Esta es tu estación favorita, llama ahora mismo y pide tu canción. Bueno, sí, ¿con quién tengo el gusto? Soy Juan, y quiero que me complazca con la canción más romántica que tenga en la radio. Claro que sí, Juan. ¿A quién se la dedicas? Quiero dedicarse a la María, la mujer más bella del mundo. Un hombre estaba llorando, escuchando una canción que había pedido en la radio. Iba con dedicación, se la estaba dedicando a la que fuera su amor. Se conocieron de niños, se empezaron a querer. Y decidieron casarse, ante Dios y ante la ley. Pero nunca imaginaron, lo que iba a suceder. Ese día tan esperado, Dios se la quiso llevar. Y cuando estaba en la iglesia, Maris se sentía muy mal. Ella presentía la muerte, pero se quería casar. A Dios ella le pedía, con todo su corazón, que la dejara casarse, y Dios se lo concedió. Y al terminarse la misa, en brazos de Juan cayó. No llores, Juan, cuídate mucho. Adiós. Una iglesia fue testigo, de tan terrible casorio. La gente muy asustada, solo miraba a los novios. Lo que pasó fue llamado, una boda y un velorio.